La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red presentó los avances alcanzados en las evaluaciones realizadas al Mercado La Terminal después del incendio de grandes proporciones que consumió parte del edificio el 25 de marzo. Los resultados preliminares contenidos en tres informes dieron a conocer como alternativas para la reactivación del centro de comercio, el reforzamiento de su estructura o su reconstrucción total, ambas enfocadas en garantizar la seguridad de los inquilinos. Aún hace falta una serie de estudios que por razones, bueno, la realidad es que los locatarios, los inquilinos no permitieron que se tomaran muestras de los materiales de construcción y estamos trabajando con la municipalidad para hablarle a las personas y a los inquilinos que lo que se pretende no es perjudicarlos, sino es simplemente completar los estudios técnicos, científicos que se requieren para tener el panorama completo. Entonces, pendientes de estos estudios de laboratorio que hay que realizar, que son diferentes tipos de muestreo que les podrán explicar aquí los expertos, pero básicamente es toma de muestras que nos va a permitir ver cuál es la consistencia de los materiales, ver cuál es el recubrimiento que tiene la estructura y el hierro de refuerzo y otra serie de elementos. La verificación realizada se centró en tres aspectos, la estructura, las rutas, planes de evacuación y normas mínimas de seguridad y en los materiales de construcción empleados. Las autoridades resaltaron que es prioritario que los comerciantes reanuden a la brevedad posible sus actividades, pero en las condiciones más adecuadas posibles.